Hola gente, estamos acá en un nuevo video, vamos a estar reaccionando a Proof Bueno gente, se llama Todos a la cárcel Voy a hacer una reacción el día de hoy porque la verdad no tengo mucho tiempo No sé si me alcanza a editar esta Pero bueno, vamos a reaccionar a Proof Que ya reaccioné ayer Y la verdad le dieron apoyo al video Y vamos Cuando esto quiera Ay, me metí en una publicidad Un escritor de segunda, un fumador de primera Un banco de tercer mundo recorriendo carreteras Tengo fama de culebra pero no una de pecera Yo ando solo en el desierto y no se me acerca cualquiera Igual que los dragones echando humo por la boca Con dudas pero sin miedo, ya sé que a todos nos toca Dicen que Dios te aprieta pero que no te estofoca Y que si no has pecado avientes la primera roca En base a su criterio hasta los dioses se equivocan Se están sacando pecados de la manga de la ropa Y yo pecando con mi tropa mota para no hacer coca Yo me muero con las botas puestas como las pelotas Y la camarera que se cogería cualquiera Con tal que se le olvidara al que se colgó de bandera Se va a morir de tristeza común como en las paperas Porque por mucho que quiera no nació para ramera No me salgan con su cuento de ser libertinas puras Y Adán Cruz está en la cárcel porque se le puso dura Pinche sistema No, ni idea quién es decirlo tú Tema de palo se quema cada semana Pero ya quieren quemarnos y quemamos marihuana Pinche presidente si supieras lo que es cana Que mis compas cuando salen se esconden o se alivianan Pero nos siguen metiendo como cualquier cosa Deciden al azar si nos tocan celtas o fosas Todos a la cárcel o al anexo o al psiquiatra Por cantar como cualquiera y por vivir como sinatra Con la botella en la mesa y en la cabeza mujeres Porque lo que hicieron vistos primero fueron placeres Patrulleros y raperos, me les escafé completo No me van a parar, les apuesto el alfabeto Al verdugo le guardan miedo distancia Mi hacha está tan afilada que se clava en el concreto Polígrafo en la mano hasta volverme un esqueleto Si no es con la pluma yo ni en la tumba me meto Pero con la pluma me meto hasta con el diablo Y a veces con Epsis que no saben de qué hablo Todos a la cárcel y después al cementerio El enterrador debería ser del ministerio Tiene mucho más criterio Te juro que esté más serio Que te metan en sus jaulas por tus hábitos aéreos No, no, no ves llegar al terrorista Porque llegué escondido en un avión o en una pista Concentrado en lo mío como en los equilibristas Yo ni en la peluquería leía sus putas revistas Rivales de batalla son raperos masoquistas Hablador sin agallas, no te apuntes en mi lista Tu época se fue cuando llegó tu maquillista Te mató con una línea, llámame minimalista Si me da coraje no es por... Eso fue alguien de batalla Maquillista Te mató con una línea, llámame minimalista Si me da coraje no es porque tú alces el vuelo Sino porque la gente no sabe apreciar el suelo Tú crees que la escena mexicana te respeta Yo voy por el respeto del vago de la banqueta Todos a la cárcel pero a mí no hay quien me meta Tengo un arma cargada, perra se llama libreta De acuerdo de la escuela con sus Epsis de chaquetas Porque hablan demasiado como decía mi boleta Boca de vereta la miré en las marionetas Si mi rima fuera coca no alcanzan las camionetas Cuando abres de más la boca no avanzas ni te respetas Yo era la misma persona antes de mi primer maqueta Bungla de concreto, traje rimas concretas Voy buscando esa canción que al terminar esté completa Como diría mi madre es la misma cantaleta Los mismos malos hábitos, el mismo buen poeta Rapos por Temillo, las líneas muertas en tu barrio Sigo vivo de milagro, viviendo como los malos Más letras y menos teatros, somos reales como el narco A mi rap le dice gordo, a mi hermano le dicen traco Mis porros dos gordo gordos y no les pongo tabaco Aunque nunca fui de atracos, lo he visto desde chamaco Y ni el mejor rapero se roba el talento nato Sin duda para mi es el mejor de México que tiene lírica He escuchado muchos raperos mexicanos Pero creo que él puede ser la mejor lírica de todas Lo que he escuchado me parece demasiado buena Solo voy conociendo creo que tres temas de él Y la verdad me parece muy pero muy bueno Que sean recomendándolo Ya saben que si quieren escuchar más prof en el canal Solo tienen que dejar un like y suscribirse De verdad yo me lo estoy pasando muy bien escuchando sus temas Y la verdad que si, quiero escuchar más Así que el recomienden y bueno gente Recuerden pasarles a mi tema si quieren la descripción Ya que si están aquí es porque el rap nos unió